Y el resultado nos deja con el sabor amargo de empezar con un punto en casa, teniendo en cuenta que queremos hacernos fuertes aquí en casa. Hay cosas que hemos mejorado, otras cosas que van apareciendo, pero a mí sí me gustaría, porque hemos concedido poco al rival, que seguir esta línea y concediendo poco seamos capaces de encontrar más cosas. Yo creo que el partido, si analizamos un poco el dominio, el control, las llegadas y las ocasiones, creo que la balanza sería para nosotros, pero para ganar hay que hacer más o esas ocasiones que tienes ser capaces de marcarlas.